Gracias compañeros, nos encontramos en el Parque Ayora, en donde se realiza el evento de la sopa de quinoa más grande del mundo. Bueno, realmente ha sido un trabajo muy arduo, muy duro, un reto que nos hemos propuesto, que lo estamos sacando adelante. Estamos preparando desde el día de ayer, 8 de la mañana, ya llevamos más de 24 horas en preparación. Y bueno, ustedes pueden ver el resultado final. Bueno, para esta preparación tenemos gran cantidad de ingredientes, por mencionar algunos, 2 quintales de quinoa, 7 quintales de papa, 400 libras de carne de cerdo, cerca de mil litros de agua, 6 libras de sal, comino, perejil, apio, pimienta, ajo. Son los ingredientes básicos dentro de esta preparación. Bueno, realmente queremos incentivar el consumo de quinoa, ¿no? Si a alguien le presentamos este plato como sopa de quinoa, difícilmente lo puede consumir. Pero esa es la intención hoy, tenemos el show montado en la olla más grande del país. Y queremos que la gente disfrute viendo cómo se prepara la sopa y disfrute comiendo de esta sopa, comiendo de este cereal y que pueda conocer un poco más de la quinoa, porque como carchenses debemos conocer que Carchi produce quinoa. Esta es la información que tenemos. Regresamos a estudios. Regresamos a estudios. Regresamos a estudios.